Estamos en lo que era Berlín Oriental. Este lugar era el lugar en donde la gente luchaba. A este lugar llegaba la gente queriendo ver lo que pensaba del otro lado. Tras de mí, ustedes ven, la puerta de Brandeburgo. La puerta de Brandeburgo, durante 28 años, fue imposible de verse en su totalidad. La puerta de Brandeburgo, desde esta zona, porque estaba absolutamente tapada por ese muro de 3 metros. Hoy ese muro no está. Hace hoy 30 años, ese muro caía. Y el concierto de hoy, al cual asistió, tiene una enorme significación. Porque el maestro Arendt estaba en ese momento en Berlín. Entonces, la Orquesta Cidad Mública le pidió que fuera él quien dirigiera el concierto de celebración. Por eso su presencia aquí tenía una enorme valor. Así que, aquí estamos, les decía, un millón de personas. Hubo aquí, estuvo Angela Merkel, la canciller de Alemania. Y realmente fue una emoción enorme durante tres horas. En una noche muy fría. Es una noche helada en Berlín. La temperatura está por debajo de los 4 grados. Nadie se movió y fue impactante ver la cantidad de gente mayor, gente más grande. Alguna gente que sobrevive de aquella época con la gente joven compartiendo esa emoción. Y un concierto que tuvo un mensaje muy importante. Porque, por supuesto, en este día de conmemoración, en el cual se juntan tantas emociones, y para nosotros que estuvimos recorriendo el muro, tocándolo, inclusive hoy que estuvimos en un campo de concentración que tiene una connotación absoluta con el muro, los discursos de hoy tuvieron dos elementos. Primero, el recuerdo de la épica, de lo que fue la lucha de la libertad durante años, 28 años del muro, por parte de quienes dejaron la vida. Pero, pero, un desafío para Alemania de hoy día. Porque la gente joven sueña con una igualdad que hoy no está presente. No es la misma la oportunidad que tiene el alemán del oriente que el del occidente. Y ese es un reclamo muy fuerte que hoy estuvo aquí presente en los discursos políticos, reconociendo que hay una deuda con aquel ideal de libertad e igualdad que impulsó la lucha para derribar el muro.